Estas elecciones suponen un varapalo al Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez. Un respiro al Partido Popular, una consolidación de Ciudadanos, un fracaso para Podemos y un éxito rotundo de Vox. Editorial con Rafa Núñez de Huesca. Unas elecciones que parecían un trámite y que se han convertido en históricas por varios motivos. Vayamos punto por punto, partido por partido. Sobre el Partido Socialista. El socialismo se desploma en su principal feudo, en el lugar en el que llevaban gobernando de manera ininterrumpida desde hace 36 años. Han pasado de 47 escaños a 33, un desplome de 400.000 votos y más del 20% de su electorado. Una derrota inesperada contra una derecha fragmentada y que tiene lecturas a nivel nacional. En estas condiciones, Pedro Sánchez no adelantará elecciones si es que en algún momento tuvo esa idea. Respecto al Partido Popular, ha perdido exactamente el mismo porcentaje de votos que los socialistas. Esto es, un 20%, uno de cada cinco votantes. Sin embargo, mantuvo la segunda plaza. Juanma Moreno Bonilla, el candidato sorallista, aguantó el tirón de Ciudadanos y tiene posibilidades de gobernar. Insisto, contra todo pronóstico. Muchas posibilidades de gobernar, las de Juanma Moreno Bonilla. Porque un fracaso es el que ha obtenido, pero que puede convertirse en una oportunidad. Paradoja por y gracias a Vox, el partido que se supone que iba a restarle muchos votos. Es, en definitiva, un espaldarazo a Casado que sale reforzado de un lugar del que todos aseguraban que saldría magullado. Respecto de Ciudadanos, es, junto con Vox, el único partido que sube, y sube mucho. Dobla su representación. Una prueba más de que los andaluces han votado en clave nacional. Exactamente, en clave catalana. Marín, sin embargo, y a pesar de ser la tercera fuerza, se está postulando para ser el presidente de la Junta de Andalucía. Les incomoda la posibilidad de quedar encuadrados en el mismo proyecto de gobierno que Vox, pero saben, a la vez, que sus votantes no les perdonarían que desaprovecharan semejante oportunidad 36 años después. Ciudadanos tiene que significarse, y de esta decisión dependerá, en gran parte, su suerte en el resto de España. Con respecto a Adelante Andalucía, el neochavismo andalucista no ha sabido aprovechar la catástrofe del Partido Socialista, y no crece, y ni siquiera mantiene su posición anterior. Se desploma. La suma con Izquierda Unida les ha restado tres escaños, y esto, repito, con un PSOE en retirada. Quizá tenga que ver con el amparo al golpismo separatista de la formación de iglesias. Eso sí, están tapando la catástrofe, llamando a una revolución y a combatir el fascismo en las calles. Una nueva irresponsabilidad que abre un panorama de crispación que nada beneficiará al país. Y llegamos a la gran sorpresa. Vox, 12 escaños, la gran revolución de las elecciones. Los de Abascal han multiplicado por 22 sus votos de 2015, logrando 400.000 votos. Sus votos son en consecuencia de un trabajo contra el separatismo en los juzgados, de su capacidad para defender la nación española y romper las mordazas de la corrección política. Nadie sabe cuál puede ser el techo de la formación. Y en seis meses hay elecciones europeas, autonómicas y locales, Alba. Y veremos si hay también generales. Gracias, Rafa.